Aquí estamos de nuevo, y ahora vamos a formas simples a compartir el mensaje del Evangelio. Formas simples a compartir el mensaje del Evangelio. Y probablemente usted ya tiene conocimiento y tiene capacidad a compartir el mensaje del Evangelio, pero no puedo suponer eso porque no sé quién va a ver o mirar estos videos en el futuro. Entonces si voy a enseñar por medio de estos videos, evangelismo personal, debo incluir cómo podemos compartir el mensaje simple del Evangelio. No digo que el mensaje del Evangelio es simplístico, pero sí es simple. Y no digo que usted necesita usar cada uno de estos métodos o estas formas a compartir el mensaje, pero deseo que usted tenga familiaridad con unas formas a compartir el mensaje del Evangelio, por si acaso el Espíritu Santo desea usar usted en el proceso a ayudar a otra persona a tomar la decisión de seguir a Jesús por medio de unas de estas formas. Una manera por la cual podemos hablar sobre el Evangelio es la distinción, la diferencia entre hacer y hecho. Hacer y hecho. La religión. Necesito. No puedo leer. Ok. Ustedes pueden leer. Usted o ustedes pueden leer eso. No puedo leerlo porque no puedo verlo. Ja, 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 ja. Les voy a permitir tiempo para que usted o ustedes lo lean. Y trata con la religión que es lo que nosotros hacemos y el cristianismo es lo que Cristo ya hizo en la cruz de Calvario. Ok. Entonces, una manera de hablar con la persona en conversa, perdida, sobre lo que es el Evangelio. El Evangelio trata con lo que Cristo hizo para nosotros porque nosotros no podemos hacer lo necesario para recibir el perdón. Entonces, trata con lo que Cristo hizo en vez de lo que nosotros hacemos. Ok. Es la idea. Otra que es muy familiar es la ruta de Romanos. La ruta de Romanos. Y en la ruta de Romanos hay cinco pasos. Ok. Número uno. Trata en la ruta de Romanos como yo la aprendí. Tal vez usted aprendió de una manera diferente. Pero son cinco pasos. Hay cinco pasos. Número uno. El pecado del hombre. En Romanos 3.23. Número dos. La culpa del pecado. En Romanos 6.23a. Número uno. El pecado del hombre. Romanos 3.23. Número dos. La culpa del pecado. Romanos 6.23a. Ok. Número tres. La provisión de Dios. En Romanos 6.23b. La provisión de Dios. En Romanos 6.23b. Número cuatro. La respuesta del hombre. En Romanos 10.9. Confesamos. Que Jesús es el Señor. Y creemos en el corazón. Que Dios le resucitó. De entre los muertos. Vamos a ser salvos. Aleluya. Entonces la provisión de Dios en Cristo. En Romanos 6.23b. La respuesta del hombre. Confesamos. Romanos 10.9. Y la seguridad de la salvación. Paso 5. En Romanos 8.1. Por consiguiente. No hay ahora condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces son los cinco pasos de la ruta de Romanos. Y unas personas. Unos creyentes. Piensan que. Formas como estas. Son demasiado simples. Pero no estoy de acuerdo. Sí se puede hablar sobre más cosas. Sin duda. Porque. El amor de Dios es como un diamante. Y hay muchas facetas al amor de Dios. Y a lo que la salvación incluye. Amén. Entonces podemos hablar sobre un montón de cosas. Pero. Además de eso. Podemos hablar. Podemos ir al grano. Para hablar sobre el mensaje. Simple del evangelio. Tuvimos problemas. Nuestro pecado. Dios nos amó. Dios proveyó la solución en Cristo. Aleluya. Podemos recibir la solución. A nuestro problema. Por la fe. Por la gracia. Amén. Por si acaso. Alguien prefiere otra ruta. Hay una ruta de Juan también. Hay una ruta de Juan. El propósito de Dios en Juan 1. 1 hasta 3. El propósito de Dios en Juan 1. 1 hasta 3. La necesidad del hombre en Juan 3.3. La necesidad del hombre en Juan 3.3. La provisión de Cristo en Juan 3.16. La provisión de Cristo en Juan 3.16. La respuesta del hombre en Juan 3.14 y 15. La respuesta del hombre en Juan 3.14 y 15. Y la seguridad en Juan 1.12. La seguridad de la salvación en Juan 1.12. Y por supuesto usted puede pausar el video para escribir todo. ¿Ok? Una cosa que me gusta sobre la ruta de Romanos y la ruta de Juan es que se basan en la escritura. Usted podría usar su Biblia. Su Biblia. Usted podría escribir en la frente o la parte de atrás de su Biblia. La ruta de Juan o la ruta de Romanos o la 2. Para referir a ellos. Y mostrar a la persona a quien está hablando en la Biblia. Donde habla sobre estos puntos del mensaje simple del Evangelio. Entonces es una cosa que me gusta mucho. Me encanta. Sobre la ruta de Romanos y sobre la ruta de Juan. Una cosa que me gusta sobre el hacer y el hecho es que es tan simple. La religión trata con lo que nosotros hacemos. Dios trata con lo que Él hace para con nosotros. Es algo muy simple. ¿Ok? En el siguiente video vamos a seguir con otras formas simples a compartir el mensaje del Evangelio. Que ustedes tomen tiempo aquí por favor. Para captar muy bien estas formas. Para que usted sea muy bien equipada a compartir el mensaje simple del Evangelio. Cuando el Espíritu Santo le dé la oportunidad. Amén. Entonces aunque son formas simples. Son importantes. ¿Ok? Dios lo bendiga. 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 Dios lo bendiga.